Ante el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, tomó posesión el nuevo director del Inder Santander, William Andrés García Becerra, con la responsabilidad de sacar adelante la reingeniería que necesita el deporte santandereano para regresar a los lugares de privilegio en el ámbito deportivo nacional. Llega por primera vez en la historia al Instituto Departamental de Recreación y Deporte un profesional del deporte y la educación física, entonces el reto es aún más grande y las expectativas generadas son grandes. Aprovecho la oportunidad para decirle a la comunidad santandereana, a la familia del deporte, que pondré mi conocimiento deportivo, mi experiencia, toda vez que siempre he estado vinculado al sector del deporte. Según el nuevo director las tareas apremian y el tiempo corre, por lo que no se puede esperar para poner en marcha las acciones necesarias para plasmar su gestión. Indudablemente tenemos que mirar varios factores a profundidad, entonces compañeros, tenemos que mirar el tema de escenarios deportivos, indudablemente, el tema del deporte formativo, de procesos, el tema de técnicos, el tema de implementación deportiva, el tema de nuestros deportistas, de nuestros deportistas cómo están, cómo viven, con qué facilidad o con qué dificultad tienen para ir a asistir a sus entrenamientos. Así mismo reconoció que se debe seguir trabajando en los tres ejes misionales del ente deportivo, alto rendimiento, recreación y deporte. Los lineamientos que nos ha trazado el doctor Richard, el señor gobernador, ha sido ese, a que es responsabilidad de todos los santandereanos el tema del deporte. Tengo que hablar de deporte formativo, deporte recreativo, deporte social comunitario y desde luego deporte de alta competencia. La comunidad deportiva del puerto petrolero espera el respaldo en los próximos años por parte del departamento, en especial de Inder Santander.